bienvenidos a un nuevo vídeo de ahora 3d hoy vamos a hablar de topología del rostro humano para esto yo les adjunte en la carpeta de ejercicios una imagen voy a darle un poco más de tamaño a esto vamos a hacerlo de 5 centímetros ahí está y enfocarlo yo les adjunte una imagen con la topología de un rostro humano base para que ustedes tengan una base más o menos de cómo es la topología que engloba la boca los ojos y que son todos loops que se desenvuelven sobre sí mismos voy a buscarlo acá en la carpeta lo van a encontrar con el nombre de topología rostro humano es esta misma ustedes desde esta topología pueden crear cualquier tipo de rostro que estén buscando por qué porque al trabajar sobre una topología bien definida que en este caso no tiene muchísimos polígonos y demás vamos a agrandarlo y que entre en el cubo van a poder definir cualquier rasgo y en caso de usar shape keys o huesos para deformar el rostro van a poder así mismo darle los gestos o las estructuras faciales que necesiten con estructura facial me refiero a todo lo que es rasgos van a poder ver que aquí dentro los ojos se engloban sobre el mismo bucle topológico la boca se engloba sobre el mismo bucle topológico muchas veces los anillos violetas están extendidos y son más en caso de necesitar más detalle para esto y en este ejercicio la idea es que ustedes se acostumbren al tipo de topología que se usa por lo general en rostros humanos sabiendo esta topología de memoria digamos yo estoy cansado ya de verla van a poder hacer las caras que necesiten hacer con los gestos que necesiten hacer y una vez que tienen esta topología proyectada pueden lanzarse directamente a la escultura de los rasgos pueden lanzarse directamente a la edición con edición proporcional de blender desde acá arriba pueden hacer lo que ustedes quieran sobre estos polígonos con uno de los chicos por ejemplo primero desarrollamos esta topología en el rostro voy a seleccionar la imagen con shift de la voy a copiar la voy a duplicar y rotar en z 90 grados para moverla en y hacia adelante y que calce en el mismo lugar con uno de los chicos les decía usamos esta topología para poder desarrollar crear el rostro de uno de los personajes que estábamos modelando porque es esta topología es muy sencillo poder hacer cualquier otra topología necesaria cualquier otro rostro necesario quiero decir entonces en primer lugar voy a pasar a modo edición de mi cubo y con control r lo voy a dividir a la mitad voy a seleccionar los vértices de uno de los laterales y los voy a borrar para añadir un mirror esto ya lo sabemos ahí está y le voy a dejar activo clipping así no se separan los vértices centrales voy a añadir otro loop a la mitad porque voy a necesitar las zonas intermedias divididas pero este loop va a ir más hacia atrás en y más o menos a la altura de la mitad de la cabeza que va a ser esto de acá después podemos seleccionar este lateral y lo vamos a mover voy a activar el manipulador 3d movimiento para que me señale la posición lo vamos a mover hasta el contorno de los ojos o podríamos llevarlo hasta acá atrás si quisiéramos para luego añadir más cortes sin embargo es bastante útil conservar la posición del cuello que va a ir hacia abajo lo mismo cuando empiecen desde un bloque a hacer topología por ejemplo yo estoy muy acostumbrado a plantear algunos cortes simplemente y después hacer por bloque insets para conseguir los anillos de los ojos de la boca y demás es una forma muy rápida de conseguir un rostro muy muy rápida y después se pueden dedicar a los gestos por lo general cuando empiezan las cosas quedan algo caricaturescas y no crean que eso está mal por el contrario está muy bien supongamos que acá yo pondría con control r un loop a la mitad un inset al centro y ya tendría planteado el ojo un inset acá con otro loop y un inset y un loop en el corte de la boca y prácticamente esa topología estaría hecha vamos a con control r justamente añadir uno a la mitad que va a ir a la mitad de los ojos prácticamente otro que va a ir a la mitad de la nariz en la punta de la nariz mejor dicho hasta ahí y uno con control r para la boca recuerden que esto es un ejercicio de planteo es para que ustedes se acostumbren a esta topología a esto lo vamos a llevar hacia atrás hasta ahí a esto también lo vamos a llevar hacia atrás por ahora lo vamos a dejar ahí esto va a tener hoy 3 ahí está estamos esto esto va a tener esta posición con esto vamos a ir hacia atrás con esto vamos a ir hasta hasta la boca punta de la nariz esto lo podemos llevar hacia adelante recuerden que los demás tienen que acompañar la topología que tenemos y esto también va a ir hacia atrás está disculpen la tos es que estoy algo enfermo como de costumbre en invierno así que me van a escuchar tos es un poco en los vídeos bien vamos a mover esto este vídeo ya fue grabado y es más dante uno de los chicos me lo mandó y tuve que hacerlo todo de nuevo porque el audio es un desastre así que si lo hago un poco rápido consulten en la clase las dudas que tengan lo que voy a hacer ahora para poder plantear esto es en primer lugar generar una vista lateral tenemos dos imágenes vamos con una vista con el 3 a la vista derecha y con una vista frontal vamos a empezar a darle justamente los detalles de la topología de esto en primer lugar vamos a empezar con el cuchillo con la acá vamos a cortar la arista que necesitamos acá y hasta la podemos cerrar ahí abajo y por cada vez que hagamos un corte o varios tenemos que concentrarnos en posicionar esto donde se supone que va yo les aseguro que si ustedes hacen este ejercicio en adelante van a recordar cómo disponer una topología facial de forma sencilla sin desastres este es como un ejercicio por imitación de costumbre con el que ustedes empiezan a entender más o menos cómo se dispone la topología facial y qué les faltó hacer en caso de encontrar detalles en sus rostros que consideran que no van con el cuchillo lo bueno es que ustedes siempre que aprieten la cabana acceder al cuchillo y pueden pasar por encima de otros loops haciendo clic que no va a hacer nuevos cortes simplemente va a dejar esos cortes que ustedes tienen y los va a dejar extenderse hacia otras zonas del modelo vamos acomodando esto fíjense que es ideal tener la imagen bien posicionada en primer lugar porque si no esto es un problema si ustedes googlean topología facial topología rostro humano etcétera se van a encontrar con que en su mayoría casi todos los estudios topológicos están hechos de esta manera por ende van a poder ver que muchos tipos de rostro tienen la misma topología sin embargo la disposición de la misma no es exactamente igual sino que conforme a los rasgos va variando dependiendo el modelo de rostro que tengamos les recomiendo que una vez que ustedes hagan un estudio topológico de rostro guarden una base y traten de imitar distintas edades en un principio no vayan directo a los gestos porque puede ser complejo no vayan directamente al tipo de cara tampoco porque puede ser también muy complejo lo ideal es que se centren primero en la edad porque la edad les va a mostrar hacia dónde va cambiando en la mayoría de los casos obviamente esto es como en toda la humanidad las cosas son distintas para todos en la mayoría de los casos van a ver cómo la edad va modificando la topología y recién después es mucho más sencillo entender los rasgos obviamente si ustedes quieren directamente pasar a los rasgos está muy bien y los aliento a que avancen en la dirección en la que ustedes crean conveniente fíjense que por momentos cuando nosotros vamos cortando con el cuchillo empiezan a aparecer estos fantasmas blancos y tal vez esos fantasmas blancos no nos dejen con el cuchillo cortar la nueva topología en esos casos lo que tenemos que hacer es triangular la cara es decir vamos a seleccionar esta cara y vamos a apretar control t para triangular la o ir hasta face triangulate face es lo que va a generar que esta cara tenga hoy no hice esa cara dice la de atrás ahí ahí está el origen fíjense que es una cara desastrosa y por ahí no los deja continuar con la topología en cambio cuando oprimen control t esto se triangula y van a tener un montón de aristas que no son un problema porque después las pueden disolver primero van a empezar a cortar las aristas donde necesiten cortarlas por ejemplo esta baja hacia la última que vendría a ser por acá más o menos vamos a dejarla ahí y vamos a posicionar esto un poco más abajo y vamos a dejar esto en esa posición y ahora vamos a ir hacia arriba con la tecla acá vamos a cortar hasta acá y vamos a cortar hasta ahí podemos cortar acá cortar ahí y volver hacia abajo y fíjense que ahí tenemos un montón de aristas como esta que son innecesarias recuerden que con x si van a borrar con sólo disolver las aristas no necesarias van a poder deshacerse de esas aristas y al mismo tiempo van a poder unir vértices selección el primero el último y con alt m hago un merge una fusión at last que fue el último seleccionado lo puedo hacer acá también alt m at last esto para cuando las caras se vuelvan demasiado convexas y no los dejen continuar yo ahora me voy a deshacer de esto porque la cara no era tan problemática al contrario estaba bastante bien y voy a empezar a cortar nuevamente el resto de mi topología hasta ahí por ejemplo acá la mitad no pude vamos a hacer el corte de nuevo perfecto y ahí nos encontramos con una cara que no puede ser cortada entonces la triangulamos con control de muchas veces cuando venimos cortando por cuadriláteros las aristas que quedan son muy fáciles de disolver y nos dejan la topología que necesitamos luego habrá que acomodar la topología este acá y este acá este acá atrás y podemos proceder a hacer la nariz vamos a bajar esto hasta acá les recomiendo fíjense que yo estoy trabajando en wireframe pero en realidad les recomiendo trabajar en sólido en ambas vistas y a la imagen desde las propiedades de imagen posicionar la al frente y activar el alfa para reducir la transparencia lo vamos a hacer en las dos imágenes posicionamos al frente y activamos la transparencia eso nos va a dejar a nosotros ver la topología de la referencia y ver la topología del objeto entonces simplemente continuamos vamos a hacer un corte hasta acá abajo vamos hasta la mitad subimos bajamos llevamos hasta acá perfecto esa es nuestra nariz vamos a acomodar la nariz esto al frente esto hacia la mitad las narices presentan muchas veces un problema porque tienen alas o aletas como le dicen en nuestros países y para hablar vulgarmente y hacia adentro tienen una cavidad entonces recuerden que acá adentro pueden usar un triángulo muchas veces es necesario usar un triángulo en el centro o en el lateral y no hay ningún problema no todo tiene que ser cuadrilátero si ese triángulo puede moverse en caso de que ustedes estén buscando algo gestual ya está bien los triángulos no son malos los triángulos son el único polígono plano por ende tenemos que saber ser amigos de nuestros triángulos vamos a acomodar esto hasta acá bien y vamos a cortar podemos cortar incluso de ahí 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 vamos a movernos cortar ahí 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 estoy cortando con el lápiz así que seguramente alguno de estos polígonos va a estar a si estaban todos mal bien vamos a cortar de nuevo ahí 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 vamos a volver hasta acá es bueno esto de poder volver sobre sus propios pasos así no tienen cortes demás sino tienen que estar entrando y saliendo de la misma herramienta constantemente y esa es la razón por la que uso el atajo y no uso el botón de cuchillo porque sinceramente es bastante incómodo tener el cuchillo seteado constantemente sin poder salir para seleccionar algunos vértices y moverlos recuerden que ustedes necesitan no sólo cortar sino acomodar también la topología así que se puede volver algo problemático no poder cambiar de herramientas sin necesidad del botón o de otro atajo ahí está con la barra espaciadora aceptamos eso y fíjense el desastre producido por los múltiples cortes a todo esto hay que acomodarlo simplemente vamos a apretar la tecla g y lo vamos a mover en la posición que necesitamos esto va más adelante esto también les recomiendo mover los de adelante primero y los de atrás después para que no se les tape la visibilidad porque los triángulos en sólido empiezan a como paso acá ahí empiezan a tapar el resto los cuadriláteros empiezan a taparse entre sí vamos el sólido de nuevo vamos a acomodar esto acá esto acá esto acá una vez que tienen esta topología la escultura les va a resultar muy muy fácil para empezar a mover de a grupos todos los polígonos que tengan que necesiten desplazar vamos a mover desde adelante este que necesita ir ahí este que necesita ir acá y este que necesita ir hacia adelante en esa posición fíjense que a esta cara de acá estas dos nosotros podemos disolverle la arista con x disolventes y ahí dentro ya podríamos hacer un inset en vez de seguir cortando lo que nos da la posición del ojo exacta si queremos escalar en y 0 tenemos un ojo plano esto puede ir hacia adentro para que nosotros después tengamos el ojo real por el momento creo que lo voy a dejar así para que se entienda mejor fíjense que ya está el ojo modelado a nivel máscara es como ir extruyendo un plano solo como hicimos en el ejercicio de mario pero con una base topológica que sabemos que va a resultar para todos nuestros objetos nosotros a esta base la podemos guardar como base rostro y una vez que tenemos nuestra base rostro podemos empezar a hacer cualquier personaje incorporamos al fondo de esta topología y del mismo tamaño otras dos imágenes por ejemplo la cara de un jugador de básquet un jugador de fútbol una estrella de cine fotos que nos saquemos a nosotros mismos lo que sea necesario es la mejor forma de conseguir fácil un rostro existen programas no sé si en algún momento llega a mostrarles a todos pero con algunos hemos hablado y usado programas de modelado automático de rostros esos programas tienen topologías bases como ésta y en base a las imágenes de referencia y puntos en común de las imágenes que piden los programas que marquemos nos van a dar como resultado los rostros que necesitamos hay otros programas también como make human que trabajan con topologías de cuerpo entero para hacer este tipo de cosas porque las topologías humanas están muy estudiadas humanas y animales desde antaño es decir podríamos remitirnos a la universidad de yuta por ejemplo y encontraríamos un montón de estudios topológicos no sólo para cuestiones de animación representación gráfica etcétera sino también y más importante en muchos casos para visualización científica porque fue muy necesario empezar a visualizar seres humanos en tres dimensiones para hacer simulaciones estudios y no tan solo renders sin embargo los renders también fueron importantes así como la fabricación digital en los casos de los estudios de algunas ciencias del tiempo o las culturas etcétera me refiero a los arqueólogos y demás cuando se duplica un vértice lo unimos al centro o alguno de los seleccionados con alt m para hacer una fusión vamos a modificar esto paso a paso cuando se acostumbren a esto después van a extruirlo directamente todo o hacer un inset les va a resultar mucho más rápido y sencillo pero lo ideal primero es tener una topología definida acá voy a hacer un corte fíjense que esta cara me quedó no muy fácil de cortar no es tan fácil entenderlo haciendo un software entonces lo que voy a hacer es un corte de acá acá para que me permita centrarme en esta zona y después el resto cuando no pueden hacer cortes recuerden esto que les estoy diciendo definen una zona y desde esa zona empiezan a trabajar sobre el objeto nosotros acá vamos a tener todos los cortes superiores hasta ahí y después vamos a hacer las conexiones en los laterales es esta mal vamos a hacer así vamos a cortar 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 y cortar y vamos a acomodar primero ahí está es que esto como les decía necesidades de triángulos supuestamente esto va hasta acá y esto va hasta acá vamos a ver si en esta posición está bien y ahora vamos a hacer un corte de ahí ahí está un poco más adelante y esto va hacia acá calzó bien y esto va acá perfecto bien esa cara no me deja cortarla acá porque porque es así demasiado compleja para pasarle el cuchillo así que lo que vamos a hacer es definir una zona como esta y ahí no va a haber ningún problema en hacer este cruce y deshacernos de esa arista que no necesitamos ya casi la tenemos este interior está bastante complejo tiene esta arista un poco más adelante simplemente va a tener un inset con la tecla y y una extrusión hacia adentro al menos para plantearla entonces cada vez va quedando mejor a esta altura el ejercicio puede parecer aburrido y uno puede llegar a decir un fallo quiero agarrar y cortar todo ya pero realmente es ideal entender la topología es ideal entender la topología una vez que la entiendan van a poder hacerlo a la velocidad que quieran y con las herramientas que quieran lo que tienen que entender es que la zona verde es necesaria para darle forma a nuestro objeto y que tienen que prestarle atención a ambas vistas probablemente para cuando lo terminen van a estar tan contentos con el resultado de la topología que vayan a usar esa topología para todos los rostros que tengan que modelar si prueban el software face gen se van a encontrar con que ustedes pueden incluir tres imágenes de referencia se llama face gen con g pueden incluir tres imágenes de referencia una frontal y dos laterales para poder modelar una cara que va a venir desde esta disposición topológica que es prácticamente como la ley de la topología facial y se va a acomodar a los rasgos nosotros ahora yo en este vídeo no lo voy a hacer porque si no va a durar muchísimo pero y es más lo trabajamos en las clases en directo a esto más en escultura pero voy a preparar un vídeo en el que a la misma topología la vamos a disponer para diferentes tipos de rostro así pueden ver las diferencias como tienen que mover la zona del entrecejo pómulos vamos a acercarnos mentón como marcar una sínfisis en el mentón por ejemplo ahí estoy teniendo muchos dobles cuando no ven que el cuadradito se hace rojo con borde verde es porque se va a cortar en otra posición como acá que quedaron dobles a todo eso hay que fíjense que no llego a tomarlo ahí está a todo eso hay que hacerlo manual después son un gran problema los dobles ahí está podemos seleccionar esa zona y con alt-m remover los dobles por una fusión por distancia bueno no la tomo bien vamos a hacer así lo seleccionamos y con alt-m simplemente los unimos al centro hacemos lo mismo en esta zona es ideal enmarcar al centro y después seguimos acomodando y cortando vamos a tener que yo voy a definir un poco más los cortes de acá ahí ahí tenemos dobles acá tenemos otros dos que nos sirven esto vamos adelante esto vamos adelante esto también vamos adelante hasta ahí esto va hasta acá esto va a ir ahí ahí si yo quisiera labios más grandes simplemente agrando esto con una imagen de referencia de los labios que realmente quiera hacer si yo quisiera labios más chicos simplemente puedo achicar esto y ya tengo definidos los labios no sé si llegaron a ver un video promocional que subí explicando cómo modelar un sort de los Power Rangers resulta que tengo un cliente irlandés que al que le estoy modelando un montón de objetos de los Power Rangers y hay muchos objetos que se definen por topologías base es decir que yo alguna vez modelé y que ya tengo guardados en otros archivos de Blender en mi carpeta de modelos 3D a los que puedo usar en otros archivos simplemente trayéndolos desde un archivo ¿cómo hago esto? voy a ir hasta File, Append tengo que estar en modo objeto y en la carpeta de modelos de mi archivo de Blender puedo buscar el modelo que quiera por ende tengo guardados muchos modelos muchos archivos de Blender que dicen mano, pie, mano grande, mano chica, cuerpo de bebé, cuerpo de hombre, topología facial de anciano, topología de mujer, etc. entonces no van a tener que modelar las bases constantemente a la hora de practicar es ideal modelar una y otra vez lo mismo pero cuando ustedes ya están conformes con los rostros que están haciendo y demás es una pérdida de tiempo aunque muchas veces es divertido eso va a depender del tiempo que tengan con sus clientes o con el trabajo que necesiten hacer, etc. es algo que creo que estoy diciendo de más pero por ahí los ayude la idea del Append dentro de los archivos de Blender para no tener que modelar una y otra vez lo mismo vamos a mover esto hasta acá y esto hasta acá, ahí está bien lo estaba haciendo todo porque quería llegar hasta acá para que después nadie me diga pero como hago la parte de abajo voy a usar a este loop como el azul ¿por qué? porque ahí voy a encontrar toda la parte que va hacia la oreja la zona del cóndilo que viene directamente desde la mandíbula y desde la que yo puedo hacer que esto se mueva a la hora de querer cambiar el gesto a boca abierta, a boca cerrada, etc. recuerden que no es una cuestión de solo abrir los labios perdón, estoy haciéndolo con la cara de solo abrir los labios y decir bien, tiene la boca abierta es más bien una cuestión de mover anatómicamente el cuerpo los que están familiarizados con la anatomía algo que les recomiendo mucho familiarizarse con la anatomía van a saber que abrir una boca implica un montón de cosas más que no tienen solo que ver con mover los labios o abrir dientes, etc. y los que no se van a empezar a encontrar con que al ponerle gestos a sus modelos van a ver partes que parecen ausentes o cosas irreales les recomiendo mucho que estudien un poco de anatomía lo básico no necesitan ser expertos como para poder modelar bien desde rostros hasta animales alienígenas ancestrales y todo lo que se les ocurra bien, ahí está hasta acá creo que es bastante simple el trabajo y viene con un cuchillo si lo hacen de esta manera se van a poder guardar el rostro vamos a ver que tal está quedando genial tiene un sombrerito algo raro pero va bastante bien ahí está cuidado con los dobles cuidado con el cuello esto va a tener que ir más adelante va a ser nuestra tira roja digamos va a cruzar la oreja la oreja es otra cuestión creo que tendríamos que hablar de la oreja en otro video vamos a llevar esto hacia el lateral es ideal que esté en realidad es ideal que esté ahí arriba pero bueno lo voy a dejar ahí abajo y esto va a ser parte del cuello así que por ahora no lo vamos a tocar vamos a mover estos dos hacia donde tienen que ir que es azul perfecto y esto va hacia atrás necesitamos hacer cortes acá vamos a poner un corte largo desde ahí hasta donde tengamos límite y ahí y ahí y ahí y vamos a acomodar nuestros polígonos ese se va a quedar en esa zona este como molesta lo vamos a sacar hacia arriba así no molesta en la vista este va a salir hacia afuera perfecto bien y acá podemos hacer los cortes del cruce que va a venir uno acá otro acá este ya lo tenemos vamos a darle la posición vamos a darle la posición wow ese ahí ha quedado muy adentro ahí y ahí y ahí y ahí y ahí ahí está perfecto bien esta zona necesita un corte la posición está bien en ambas en ambas vistas y después simplemente vamos hacia arriba con la tecla acá vamos hacia acá hacia acá y hacia acá vamos a mover esto por ahora no por el corte si no se nos va a ser difícil cortar traten de que su topología tenga la menor cantidad de fantasmas posible con fantasmas me refiero a intersección vamos a hacer otro corte hasta acá y otro corte hasta acá y ahora sí vamos a poder moverlo perfecto esto ahí este corte parece que no lo tomó iba a ir hacia adelante ahí está y este tiene que ir hasta el principio de la línea azul existen muchas escuelas de perdón si escuelas digamos en las que al enseñar topología las enseñan sobre hojas o sobre modelos bidimensionales a los que hay que dibujarles diferentes tipos de topología para ver si eso está bien pero considerando que nosotros somos una escuela de 3D me pareció mucho más sencillo trabajar directamente sobre el volumen y que al conseguir su primer topología facial ordenada la puedan guardar para futuros trabajos para lo que necesiten hacer en el futuro porque sí, ya lo dije un montón de veces pero una vez teniendo una topología bien hecha es una topología que pueden conservar por siempre después vienen los estudios y justamente los de edad van a ayudarles mucho más rápido a entender los gestuales que después van a ayudarles mucho más a entender los de rasgos van a ver que hay muchos estudios de etnias también y bueno ya se tienen que meter con antropología y otras ciencias más allá de la animación y el 3D porque la verdad que en profundidad esto es increíble hay muchísimo trabajo en su mayoría se lo debemos a la ciencia y es más que recomendable hay mucho trabajo también desde la parte forense que les recomiendo ver porque hay muchos estudios de como según los huesos del cráneo se pueden hacer reconstrucciones faciales teniendo en cuenta de todo etnia, cultura época etcétera bien, acá necesitamos muchos más cortes fíjense que me había perdido este vamos a acomodarlo espero que esté bien desde ahí y ahí está nuestro rostro bastante bien bastante simple y si lo hacen sin explicarle nada a nadie seguramente sea un trabajo más rápido la idea no es hacerlo rápido sino que lo disfruten bien, y viene la parte de atrás súper sencillo, es mucho más sencillo que el resto solo tienen que acomodar bien esto teniendo en cuenta que eso es un lateral de la cabeza y van a tener que hacerlo redondo les recomiendo que partan por la superior que eso va a delimitar todo uy, entonces con la K voy a hacer un corte hasta ahí hasta ahí hasta ahí uy, apreté escape con la K voy a hacer un corte hasta ahí hasta ahí, hasta ahí por ejemplo esto se va a ir hacia abajo o hacia adentro y la idea es continuar con la línea que está ahí al borde vamos a hacer así desde acá arriba voy a acomodar esto así y vamos a cortar en esta dirección no me tomo el corte vamos a hacerlo en esta vista que va a ser más fácil ahí, ahí y ahí está vamos a bajar esto esto va a tener que unirse con esta de acá o con la otra la vamos a mover vamos a mover esto ya casi lo tenemos van a haber algunas aristas que disolver en esa zona pero no es nada grave esta por ejemplo que cruza de ahí a ahí X, disolver y ya está vamos a posicionarnos en esta vista y voy a hacer un corte largo hacia abajo así después acomodo todo y ya está entonces elegimos lo que va a ser lo central vamos a decir este vamos copiando el lateral ahí necesitamos más cortes acá ahí uy la H está muy cerca de la G hasta ahí hasta ahí esto va a darnos el lateral viene hasta ahí baja hasta la oreja toma nuestro loop rojo y acá en realidad vamos a inventar algo que va hacia abajo o lo vamos a mover así porque no nos da la topología así que vamos a hacer así y así y a esta vista la vamos a disolver una vez que tengamos el resto es como ir por zonas definiendo lo que vamos a encontrar al final paciencia vamos a encontrar paciencia no, vamos a encontrar la topología bien hecha además de encontrar paciencia ahí está bueno esto tiene que ir más atrás y después en la vista trasera lo vamos a pegar un poco más a la arista que viene del lado a la vista que viene desde el centro quise decir esto de acá se me está complicando esto va como les decía más pegado acá con shift b corta simplemente la deslizó sobre la misma arista shift b corta se desliza esto también shift b corta ahí está y ahora podemos continuar con nuestros cortes vamos a cortar de ahí hasta ahí hasta ahí podemos cortar hacia abajo pero mejor dejarlo acá vamos a cortar la que viene hasta acá si queremos acomodamos todo eso o sea es ideal acomodarlo fíjense que todo esto no va ahí sino que va acá así que lo posiciono ahí lo puedo rotar podemos ir viendo cómo va quedando detrás esta es la arista que vamos a tener que sacar que es una lista molesta y este es el polígono que tiene que ir hacia allá así que vamos a continuar con los cortes vamos a hacer uno que venga hasta acá y hasta acá y hasta acá y hasta acá y hasta acá hasta acá hasta acá y hasta acá bien así esto nos permite ir hacia adelante creo que esto debería ir más abierto porque estoy haciéndole un huevo en la cabeza pobrecito y ahí vamos vamos a unir estas y vamos a empezar a cortar hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá y y y y y y y y y este cuadrilátero es extremadamente importante es este de acá esto se supone que es un lateral o sea que en realidad esto va así esta arista de acá la verdad que no me la esperaba tan diagonal sé que no le presté la suficiente atención pero va mucho más adentro mucho más curva fíjense desde arriba esto va a ir más adentro esto también recuerden las posiciones y a las de acá abajo las vamos a tener que abrir si no, no tiene sentido vamos a mirarlo de atrás y vamos a hacer lo mismo esto va abierto fíjense que no cambia la posición en el eje X que nos da de frente acá sino que cambia su profundidad que es lo que está dándole forma al volumen así ahí está muchas cosas dependen de sus ojos y de la noción de volumen que puedan llegar a tener al estar haciendo esto más allá de las posiciones de cada uno de los vértices en plano porque una proyección plana suele ser engañosa muy engañosa recuerden que proyectar en plano un cilindro es obtener un cubo no sé si estuvieron leyendo la bibliografía complementaria en la carpeta de los cursos desde las que al leer y ver los ejemplos se van a encontrar con que en muchos casos les va a facilitar la vida tener ese conocimiento a la hora de hacer en 3D algo desde las imágenes proyectadas o para los que quieran trabajar con objetos del mundo real porque el mundo real parece muy simple pero necesita que lo domemos bien este va a ser nuestro cuello fíjense que ya empieza a traer problemas tenemos que redondearlo igual que esta zona de acá esto de acá va a ir más adentro y el resto va a estar más afuera cuando tengan esto ya definido se van a encontrar con que no es un gran problema pero en un principio puede parecer un desafío porque esto necesita tener un espacio de acá hacia abajo si nosotros queremos ya plantearlo podemos empezar a hacer los cortes que vienen desde acá que son importantes para definir la cabeza más adelante probablemente esto les parezca una pavada porque extruirlo desde un cubo es mucho más rápido y cuando lo hacen esto ya queda definido directamente no tienen que estar buscando la forma en las posiciones de sus vértices o si en realidad sí pero digo que ya viene como prácticamente hecho cuando empezamos a extruir ahí está toda esa zona se va hacia adentro igual que esto de acá o sea toquen toquen su propio su propia mandíbula y se van a encontrar con lo que les estoy diciendo ahí está vamos a tirar esto hacia arriba no sé si hablarles de la oreja en este video o hacerlo en el próximo porque la oreja es algo complejo complejo para hacer fácil me voy a deshacer de esta arista ahí está y voy a conectar esta con esta recuerden que pueden disolver cuantas aristas quieran y acá adentro voy a hacer un inset voy a plantear primero esto hasta ahí después esto hasta ahí me voy a deshacer de esta arista control 2 para seleccionar aristas selecciono X disolver control 3 para seleccionar caras y para hacer un inset voy a posicionar el inset más o menos ahí no hay ningún problema y le damos el marco a nuestra oreja ahí está vendría a ser así desde acá es muy fácil empezar a hacer extrusiones y al mismo tiempo este marco es el que va le va a dar la atención a la parte trasera de la oreja que no es como un cilindro sobresaliendo sino como una aleta y ahí vamos a cruzar esto vamos a acomodar estos de acá y estos también pueden cruzar y los vamos a acomodar acá quien diría que desde acá y vamos a partir hacia atrás ¿verdad? por el momento esto puede ir a cualquier lado siempre y cuando después podamos hacer un corte continuo hasta ahí esto va a ir hasta ahí esto así vamos a hacer así chao barista la disolvemos a esto lo podemos unir con este mentira porque ese es el de abajo vamos a bajarlo este va a estar ahí esto puede irse hacia arriba ya no lo necesitamos esto también si vamos a unirlo al teme al centro lo vamos a dejar también ahí arriba a esto también lo vamos a dejar por acá va a ser lo interno y vamos a hacer los últimos cortes hasta acá hasta acá hasta acá y después vamos a bajar hasta ahí y hasta ahí algo importante ah tengo uno de más ah no es que este es la tele es ahí está que no se ve ahí y esto viene hacia acá ahí está algo importante es que en la zona de acá atrás le presten atención a esto justamente que no sea un desastre lo vamos abriendo a medida que lo necesitamos ahí quedó mucho más redondeado le falta trabajo a esta zona cuidado hacia dónde nos movemos ahí esto puede retroceder también y esto también hacia acá así y fíjense que ahí es donde les quería decir esto sube hacia el cóndilo oreja perfecto y esto se va hacia adentro pueden deslizarlo con shift de corta así no lo mueven en ninguna otra dirección y esta es nuestra parte de abajo de el rostro vamos a escalarla en Z0 así la podemos identificar bien ahí y podríamos extruirla la vamos a pegar ya que estamos esto lo podemos separar shift B corta para moverlo y si vamos hasta vertex con alt B corta vamos a poder hacer un rip fill alt B eso nos va a dejar cortar 2 le vamos a enseñar a la Y para no ir hacia ningún lado y a esta simplemente la disolvemos ahí está vamos con esto hacia el centro y acá podemos cruzar cuadriláteros en caso de necesitarlo lo que les quería decir es que por lo general si ustedes acomodan bien esto se van a encontrar con que va a ser mucho más fácil tener la buena forma la famosa buena forma de la pintura va a ser un cráneo pregnante ustedes se van a dar cuenta que es un cráneo apenas lo ven una cara cualquiera que lo vea se va a dar cuenta pero a lo que quería llegar era que estos bucles van a tener que ir conectados así y después van a tener una conexión al cuello esto ya no tiene que ver con la cara pero pasa y en la vista frontal va a pasar lo mismo los bucles de acá abajo van a ir hacia abajo en el cuello pero se van a unir a ellos mismos lo que les va a dar la posibilidad de hacer nuez en caso de necesitarla o de meter esto hacia adentro para modelar los tendones de una forma fácil no sé si estuvieron viendo mis archivos de topología del cuerpo humano en donde se puede ver esto exactamente y modelado con low poly que es la forma más fácil de entenderla este es nuestro rostro por el momento lo vamos a dejar así cualquier duda que tengan la podemos hablar y cada modificación que quieran hacerle al rostro para que se parezca al rostro de alguien simplemente toman dos fotografías que encuentren y un montón más de referencia para que sea mejor las plantean acá al fondo y van acomodando los polígonos que son pocos y es a propósito a los rostros que ustedes quieran modelar personajes ficticios personas reales lo que necesiten fíjense que por ejemplo si yo quiero mover la boca puedo seleccionar alguno de estos ese por ejemplo y al activar la edición proporcional solo los conectados para que no se vaya muy grande y esférico por ejemplo para tener una influencia redondeada al abrir la influencia con la rueda del mouse voy a poder estirar la boca la nariz todo lo que quiera la cantidad que quiera hasta ahí por ejemplo vamos a salir de esto así uy puse a render vamos a salir de esto así ahí está pueden hacerle una boca de pez pueden mover esto hacia atrás hacia arriba pueden hacer sonrisas instantáneas obviamente esto es low poly y la verdad que queda bastante feo pero desde acá pueden hacer de todo hablando de edad pueden mover esto hacia abajo pueden tironearlo con la lesión proporcional pueden empezar a editar pueden hacer un rostro más cuadrado más redondo pueden hacer algo más delgado así con una boca más chica es una cuestión de ir editando proporcionalmente pero si les viene mejor pueden pasar al modo escultura directamente y desde el modo escultura con el pincel de grab pueden lograr el mismo efecto trabajando mucho menos entonces van a hacer que esto se vaya para adentro a esto lo pueden agrandar un poco más pueden cambiar la forma de la nariz hundir lo que no sea necesario hacerlo un poco más gruesa a la boca un poco más grande y van consiguiendo distintos rostros y se van acostumbrando a usar una buena topología y no tener que hacer grandes cambios ni grandes subdivisiones a la hora de modelar el rostro de alguna persona desde fotos o de alguna caricatura y pueden usar las imágenes de referencia que quieran vamos a hablar de las orejas y de la unión entre cuello y cuerpo más adelante o bueno con los que ya estamos hablando de esto lo hablamos en las clases y los que con los que no hable de esto y quieran que les hable de esto en las clases les recomiendo que primero hagan este planteo y después hablemos del tema es más les recomiendo les sugiero que traten de hacerlo ustedes mismos para practicar topología muchísimas gracias por ver el video y nos vemos pronto